Hola, yo soy Luisa Camps, soy técnica de formación permanente aquí en el campus de Gandía, de la UPV. Y bueno, mi vinculación o mi trato laboral con el técnico audiovisual del campus de Gandía es fundamental. Toda la actividad que desarrollo en mi trabajo son actividades de formación permanente como cursos, jornadas y congresos, pues está totalmente relacionado con la actividad del técnico audiovisual. Es más, hace nueve años que emprendimos esta carrera laboral juntos en la UPV, yo he conseguido consolidar mi puesto de técnica de formación, el resto está por hacer todavía, a estas alturas todavía está por hacer. Y nada, qué decir, pues decir que es un profesional muy grande, que cualquier empresa que venga de fuera no va a poder equipararse a las funciones y a la entrega que tiene este profesional. Yo, en todo lo que hemos organizado juntos, porque siempre trabajamos en equipo, sobre todo en congresos, nunca he tenido ningún problema. Es una persona que se anticipa, se anticipa a los problemas, se anticipa a cualquier incidencia que pueda surgir y que se implica al 100%. Entonces, realmente, si lo que queremos transmitir y lo que nos esforzamos cada día en esta universidad por transmitir es una marca de la universidad que vaya más allá, que salga más allá de nuestras instalaciones, que llegue a la sociedad, tenemos que trabajar en este tipo de cosas. Es decir, marca UPV sobre los profesionales que estamos dentro de la casa. Así que yo creo, apoyo firmemente, creo en esta consolidación y, por favor, pido que se estudie el tema, que se estudie el caso, que tiene que haber una solución. Gracias.